Incorporaron nuevas líneas de negocios al quehacer que ha distinguido por varios años a la empresa Cienfueguera comercializadora de productos industriales y de servicios. Ante las restricciones económicas que ponen en desventaja la posibilidad de incrementar sus prestaciones, el colectivo desarrolla alternativas para favorecer el sostén financiero de la entidad, como por ejemplo la creación de unitiendas. Se inició con 200 mil pesos aproximadamente mensuales. Actualmente del saldo acumulado de que nuestra tienda en funcionamiento tenemos más de 3 millones vendidos por el concepto de evento online a la población. Tenemos el arrendamiento de oficinas, tenemos incluso encadenamientos productivos con MIPIMES, con TCP, además de los otros asociantes que nosotros tenemos en la empresa que tiene que ver con la comercialización mayorista, no solo a las empresas estatales sino también a MIPIMES, TCP y otros actores económicos de la provincia y del resto del país. Además tenemos la comercialización minorista en dos variantes, la primera variante comercialización minorista para personas naturales ubicada en la unitienda de la calzada, en la avenida 64 entre 59 y 61 y además la comercialización menorista a través de la página web, del sitio web, las ventas online, que bueno, tienen que ver con las ventas a través de la tienda que tenemos online en la empresa. Se venden los productos 24 horas a partir de que está abierta hasta que se cierra, generalmente los viernes, y se entregan los productos los martes próximos a la venta anterior que se realizó la venta. La disponibilidad de un teatro con capacidad de hasta 400 personas está entre las opciones que ofrece la empresa Cienfueguera para el arrendamiento. En tanto, otras acciones que emprende la también conocida como Empresa Universal Cienfuegos les permitirán participar en la cercana Feria Internacional Exposur 2023. Una delegación de seguros donde tenemos invitados empresarios extranjeros porque tenemos la propuesta también de vender un servicio de almacenes en boca en nuestra empresa que tiene que ver con productos que no están nacionalizados en el país y que nosotros tenemos la garantía de tenerlos ahí en la empresa. En 2022 Cienfuegos fue la tercera provincia con mayor número de ventas y se posiciona hoy como líder en el mercado virtual a través de las diferentes plataformas de pago online. También distinguen entre sus similares en el país por la amplia capacidad de arrendamientos en los almacenes, resultados que hicieron merecedor al colectivo de la sede por el aniversario 17 de creado el Grupo Empresarial Industrial, cuya celebración acontecerá aquí el próximo 4 de septiembre. Mayelin del Sol, Notisur.